Entre las tareas que tiene la nueva Secretaría de la Juventud de Medellín es identificar y encontrar a los cerca de 5.000 muchachos que hicieron parte hasta el año pasado del programa Fuerza Joven. El objetivo es invitarlos a integrar las nuevas iniciativas que la Alcaldía diseñó para población en riesgo de participar en actividades delincuenciales. Es ir a todas las calles, recoger esos listados de esos jóvenes, hacer reuniones en cada parche, en cada esquina e integrar a estos muchachos a la oferta. La Alcaldía de Medellín también ofrece a los jóvenes opciones que estimulen a quienes no han hecho parte del conflicto o están propensos. Nosotros lo que queríamos era decirle, usted es un muchacho que está en riesgo, pero usted también tiene una oferta, pero su oferta no puede ser el enfoque primordial de la administración. Nosotros tenemos que abrir la puerta a las oportunidades a toda la juventud. En la actualidad, en Medellín hay más de 600.000 muchachos entre los 14 y 28 años de edad, Con 180.000 millones de pesos hasta 2015, inicia el presupuesto la recién creada Secretaría de la Juventud.